Hola y muy buenas a todos desde manualidades y diversión con serrano de este rincón de juego probando este magnífico juego, bueno, probándolo, ya lo hemos probado, hemos subido un vídeo pero fatal, en el que cada uno tiene una misión que hacer, está bastante chulo y no se trata de llegar primero, sino con cada misión, cada jugador pasa a través de los portales ¿ves? yo tengo que pasar a través de los portales para conseguir tiempo para el equipo Error de sistema Lo tenéis en el bote ¡Vamos a ver! ¡Prepárate! Tres, dos, uno, ya Siéntate y no te muevas ¡Vamos allá! ¡Es vuestro! ¡Vamos allá! ¡Es vuestro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí estamos, vol退lo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá moran, por fin! ¡Vamos allá! Menos más, a ver qué nos toca. Toma, he atravesado más puertas. Sí, señor. Selecciona un vehículo. Bueno, vamos a ver cómo lo llevamos ahora. ¿Qué nos va a tocar? ¿Otra vez? Lo haremos otra vez. En el momento, estos son dos rondas. Tres y hay empate. ¡Y prepárate! ¡Ya! ¡Ostras, polvo! ¡Qué disputado! Destrozo confirmado. ¡Manos a la obra! ¡Ahora mismo! ¡Derecha, izquierda! ¡Menudo gancho! ¡Vamos! ¡Cambio de vehículo! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Necesitan una estrategia! ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Vamos a hacer tío. Vamos, vamos, que no hay nada. ¿Qué interesantes estás? Tres, dos, uno, 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 uno. ¿Qué problema tienes? No. No salgáis del circuito. ¡Gracias! ¡Liquidación! ¡Venga! ¡Esta la la hagamos, chicos! ¡Olé! ¡Sí, señor! Habíamos empezado creciendo, pero la la hemos empatado. Vamos a ver qué nos toca ahora. Borracha, te puedo fortalecer. Selecciona un vehículo. A ver qué nos toca ahora. A ver, aquí pone todo lo que es. La existencia de los compañeros cercanos al combate. A ver qué nos toca. No, no, no. ¡Vamos! Acelera y mete el turbo para puntuar Otra cosa Creo que está en el primero 3 de 3 chicos ¡Suscríbete! 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 Hay apaseo, hay algo intenso entre los dos. ¿Tenemos daño vehicular en reales? ¡Lazas! ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Recibido alto y claro. ¡Eh! ¡Lo estoy pasando bien! ¡Los objetivos están escapando! 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 Estamos en marcha No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estáis ante el rey arrodillado 3 de 3 chicos Y con esto damos final a este gameplay De esta beta de fuego Está muy interesante Está muy entretenido Y espero que la bajéis vosotros Gracias.